Gotas de lluvia no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Oh, pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí y que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia y todo tiene fina, una aventura fui para ti y fácilmente en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé qué será de mí. Quisiera saber, saber por qué se escapó de mis brazos toda la felicidad, a toda máquina corriendo olor. No dejó huellas, se desapareció, no le importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de amor. Y por su mente pienso que no pasó, que por su culpa yo sintiera dolor. Gotas de lluvia no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Poco a poco, me fui quedando sin respiración, sin una explicación. Mucho te quise tal vez, que el mundo me quedó al revés. Ya no quiero vivir sin ti para que existir. Verano azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. Gotas de lluvia no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, lágrimas que brotan porque ya no hay amor.